La verdad que se desmotiva, así que cuando le caen a uno buenas noticias a tocarle la puerta, uno se alegra mucho. Así que muchas gracias por estar acá y quizá María Fernanda pueda contarnos un poquito más. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, darle la bienvenida y agradecer la visita. Estamos contentos de que nos pueda venir y contar realmente cómo ha impactado en el municipio directamente el programa MUNED. Quería aprovechar también, dar la bienvenida a las representantes de las misiones de Canadá, Colombia y Guatemala, que nos acompañan y que los hemos invitado porque son misiones que han estado muy interesadas en estos temas, que han estado siguiendo de cerca. En el caso de Canadá se financió el programa gracias a la ayuda de SIDA, así que también les estamos muy agradecidos. Y también al IBI, al Instituto Republicano Internacional, por su presencia y por haber organizado esta visita. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos. Yo simplemente lo que quiero hacer muy rápido es un poquito ubicar dónde se encuentra el programa MUNED en relación a lo que hacemos en general en el departamento y destacar unos puntos claves que han sido en la implementación de MUNED, específicamente en el municipio de Patsún. Como mencionaba Kevin, la misión del departamento básicamente es contribuir a que las instituciones públicas sean cada vez más transparentes, efectivas, eficientes y cuenten con mecanismos de participación ciudadana. Y en ese sentido y de manera muy general, nosotros hemos venido trabajando en distintas líneas de trabajo. Una de ellas es la creación de un mecanismo de cooperación interamericana para la gestión pública efectiva, que es un trabajo que hemos estado realizando últimamente este último año, con el objetivo sobre todo de poner el tema de gestión pública en la mesa como un tema que fortalece la gobernabilidad democrática, un tema esencial para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, y tener expresada en una resolución y en un mecanismo la voluntad política de los estados miembros de seguir trabajando en este tema. Por otra parte, el departamento también realiza el manejo de distintas redes en temas específicos de gestión pública en general. Por ejemplo, manejamos las redes de autoridades de gobierno electrónico de toda la región, también la red de autoridades encargadas de compras públicas y la red de autoridades de registro civil. Y este manejo de las redes proporciona, es importante porque consolida un poco nuestro rol como foro político para que se puedan discutir estos temas que son un poco más técnicos, pero también en un ámbito político, porque sin la voluntad política sabemos que no se puede ir hacia adelante. Otra de las líneas de acción muy importantes en los departamentos es el tema de capacitación. Contamos con un campus virtual donde tenemos alrededor de 20 cursos en línea, en gestión pública, y también hacemos en algunos casos específicos, sobre todo en el tema de compras gubernamentales, talleres presenciales. Y por último, brindamos asistencia técnica, proveyendo estrategias, metodologías y herramientas en gestión pública, en temas específicos como desarrollo organizacional, planificación estratégica, registro civil, incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es en esta línea de acción donde se ubica el programa MUNET. Ahora, el caso de Patsun para MUNET siempre ha sido un caso emblemático, y yo no voy a ir en los detalles, sino voy a dejar que tanto Jorge como el alcalde, en sus presentaciones, lo muestren. Pero simplemente quería destacar ciertas características esenciales de este caso en particular, y que ha sido en primer lugar destacar el liderazgo del alcalde, del jefe, gerente de MUNET y del equipo en general, en la continuidad y profundización del programa. Así como también la visibilidad que le están dando al mismo, porque aparte, como este tipo de reuniones, tengo entendido que ustedes también han comunicado, han hecho más o menos lo mismo dentro de Guatemala, con las autoridades guatemaltecas, y también con representantes de la comunidad internacional en Guatemala. Por otro lado, también la importancia que le han dado al uso de la tecnología para la inclusión. Hacer llegar los servicios públicos e internet a comunidades que no los tenían, y esto a su vez ha hecho que se mejore mucho la infraestructura, a su vez, que se ofrece en esas comunidades. También reconocer la apropiación significativa a las redes sociales, y la presencia en las redes sociales, y cómo las han usado. Eso también creo que es algo que vale destacar. Y esto cómo ha ayudado a mejorar tanto la vida económica, social y cultural de la comunidad. Y por último, reconocer y agradecer el compromiso que tienen con el programa y con sus objetivos. Así que, sin más que agradecer de nuevo el esfuerzo de seguir siendo un programa de referencia para el programa Moneta en general, les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Gracias.